La Dirección de Arquitectura hizo el proyecto del hospital y en este momento está haciendo la ejecución. Tiene un área de consulta externa, este de ginecología y pediátricos, un área de diagnóstico por imágenes, con efectores de ecografía, mamografía, equipos de rayos tradicionales y una serie RAF, que es una telecomandada, que es un equipo que se mueve, entonces te permite una mejor calidad de imagen. En planta baja, que es donde estamos, tenés lo que es consulta externa en los dos peines centrales, con un patio de expansión importante, diagnóstico por imágenes de aquel lado y el otro peine o la otra pastilla es laboratorio, banco de sangre, farmacia y morgue.